¡Gracias por ver el video! La luchada canta, vamos, vamos, mire Los azules se llevan tatuado en la piel La carrera, hoy es fiesta Vamos azules, hay que ser campeón La carrera, hoy late Pulpe de pie que va a saltar el campeón Es que tú eres mi vida El verde, sigues haciendo historia El verde, llenas de estrellas, el cielo azul Vamos bombillo a salir campeón El primer campeón de todo el Ecuador La luchada canta, ya lo ve, ya lo ve Los azules se llevan tatuado en la piel Vamos azules, hay que ser campeón La carrera, hoy late Pulpe de pie que va a saltar el campeón Es que tú eres mi vida El verde Paga todos tus servicios y disfruta Compren Mall El Fortín Todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios y disfruta Compren Mall El Fortín Todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios y disfruta Paga todos tus servicios y disfruta Salta de Melek El país te siento una vez más campeón La hinchada canta Vamos a ver Melek Los azules se llevan Tratuado en la piel La cadera Hoy es fiesta Vamos azules Melek Es que tú eres mi vida Melek Sigue haciendo historia Melek Que las estrellas en cielo azul Vamos bombillo a salir campeón La fiesta se enciende Porque fue Melek El primer campeón De todo el Ecuador La hinchada canta Ya lo ve, ya lo ve Los azules se llevan Tratuado en la piel La cadera Hoy es fiesta Vamos azules Hay que ser La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad Es que tú eres mi vida De Melek El país te siento una vez más campeón La hinchada canta Vamos a ver Melek Los azules se llevan Tratuado en la piel La cadera Hoy es fiesta Vamos azules Hay que ser campeón La cadera Hoy late Puntre de pie Que va a saltar El campeón Melek Es que tú eres mi vida Melek Sigue haciendo historia Melek Que las estrellas en cielo azul Vamos bombillo A salir campeón La fiesta La fiesta se enciende Porque fue Melek El primer campeón De todo el Ecuador La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad De Melek El país Te siento una vez más campeón La hinchada Canta Vamos Vamos Melek Los azules se llevan Tratuado en la piel La cadera Hoy es fiesta Vamos azules Hay que ser campeón La cadera Hoy late Puntre de pie Que va a saltar El campeón Melek Es que tú eres mi vida Melek Sigue haciendo historia Melek Que las estrellas en cielo azul Vamos bombillo A salir campeón La fiesta La fiesta La fiesta se enciende Porque fue Melek El primer campeón De todo el Ecuador La hinchada Canta Ya lo ve Ya lo ve Los azules Se llevan Tatuado una vez La cadera Hoy es fiesta Vamos azules Hay que ser campeón La cadera Hoy late Hola 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 Estamos ahí en vivo No estamos en vivo Ya estamos ya arrancando Me confirma Chinex Arrancando ya con Emelie El papá de Guayaquil Bien Estamos en vivo ya Buenas noches con todos Aquí arrancamos ya Emelie El papá de Guayaquil Saludos a todos A esta hora Son las 9 y 7 de la noche Estamos ya arrancando A través de la señal De El Astillero Punto S Más de un poquito Más de fondo Si es posible Me he tirado chino La música Un poquito nada más Pero bueno Siempre déjela ir con todo Bueno Arrancando este día Miércoles Esta nueva propuesta En la noche En la noche A través de la señal De El Astillero S Con Emelie El papá de Guayaquil En las tardes Con Azul de corazón Y acá pues en cambio Con El Astillero S Con Emelie El papá de Guayaquil Mucha información Mucha información Sin duda Del bombillo Y lo que más Está preocupante El hecho de Preocupante La expectativa La incertidumbre A la vez El hecho de la De la hinchada azul O por parte De la hinchada azul Por conocer en este caso Ya los refuerzos Para sostener Para afrontar Lo que va a ser La segunda fase Del torneo local Y también En este caso La Bueno Más que la copa sudamericana La segunda fase Del torneo local Porque igual La copa sudamericana Ya Es como se dice En el barrio Morimos seco Es con lo que tenemos Y bueno Con eso Afrontaremos Con lo que tenemos Afrontaremos El próximo martes Partido de ida Ante defensa y justicia Partido en el capo La ida 7pm Y la vuelta En este caso En Argentina A semana siguiente Para definir Dios quiera Hacer así El pase de O pase a Cuartos de final De la presente Copa sudamericana Pero bueno Ahora Más que todo Pensando en lo que va a ser La segunda fase Del torneo local 20-23 Que se Jaime Ayovila Yo ya En las mañanas Por ahí Estuvo el hecho De De lo que es En este caso Por ahí se mencionaba A A Quiñones A Johnny Quiñones Bueno Que otro delantero Puede llegar Bueno Son de las cosas De los cuales Tiene a este Melec Pendiente Más que todo La hinchada azul Pendiente Hoy por ejemplo Melec entrenó En el polideportivo Los amanes En horas de la mañana Y ha hablado Hernán Torres Que ya lo vamos a escuchar Habló Romero Caicedo Habló Chichi Valencia Habló Hernán Torres Varios Varios protagonistas Del Melec Han dejado Más que todo El DT Dejó varias reflexiones Varios comentarios De los cuales Más que todo Sobre Jaime Ayoví Lo de Hernán Torres Y muchas cosas más Para analizar Que ya vamos a escuchar A Hernán Torres Que ha hablado Para los medios de prensa Afuera del polideportivo De los semanas El día de hoy Saludos a Don Nilo Que está ahí Presente siempre Don Nilo Hasta Estados Unidos Abrazo grande Dice por acá Saludos Hay que tener fe Con el bombín Pedir a los hinchas azules Son once contra once En la cancha Y no mirar lo malo O no mirar solo lo malo Que es lo que estoy Combatiendo a estas alturas Mi estimado Don Nilo Y para todos El hecho de no mirar Solo lo malo Sino también Rescatar Cosas positivas Que sé que igual No hay muchas Pero También en este caso Ver más que todo El esfuerzo Que hace el equipo En la cancha En el terreno de juego Y por ejemplo Los últimos partidos Han sido El fiel reflejo Más que todo Ante Esporte Cristal Se ganó Allá en Lima Y no rescatar Nada No rescatar Absolutamente nada Eso es lo que yo combato Y no es así tampoco El equipo Tuvo sus méritos Para conseguir No solamente un empate Sino un triunfo En Lima Y acá también En el capo El si bien Se sufrió Se padeció Ante Esporte Cristal Partido de vuelta Pájale un poquito Por favor Chino Que escucho Un poquito Valper volumen Y en la vuelta Lo mismo O sea Se padeció Se sufrió Ante Esporte Cristal Sí, perfecto Pero no todo Es que fue paupérrimo No que todo es malo No que solamente El MLS encerró No que solo el MLS Pero también tuvo Cosas positivas Tanto en el partido Como en el partido De la vuelta Así que A eso es a lo que yo me refiero El hecho de rescatar Siempre Cosas positivas Y criticar Por ahí en este caso Lo negativo Que pudo haberse visto O dado En el transcurso De los partidos Tanto en la ida Como en la vuelta Y en otros aspectos más O en otros aspectos más Que envuelven A este MLS A ver Vamos A escuchar justamente Protagonistas Primero chino Chichí Valencia ¿Le parece Chichí Valencia Este gran volante Y bueno Que ya Ya tiene un futuro Por delante Enorme Pero que ya es el presente Del cuadro millonario Con errores Con ciertas cosas Por mejorar Por corregir todavía Pero Chichí Valencia Sin duda Que es el volante Del presente Del cuadro millonario Con un futuro Bárbaro Maravilloso Todo depende de él Y estoy seguro Que él va a dar Mucha pelea En lo que respecta A su desempeño En el cuadro millonario Como volante 5 Cristian Valencia Que dijo a continuación Para los medios El día de hoy Presente El equipo Por lo que sería En la próxima semana Copa Sudamericana Con Emelec El papá De Guayaquil Vamos Cristian Valencia Defensa y Justicia Es muy bueno Estamos trabajando Para eso Para contrarrestar Acá Lo que es Defensa y Justicia Cristian Bueno Han realizado Trabajos A doble sección Seguramente A mayor exigencia Que han podido analizar De Defensa y Justicia Se habla Que es un equipo Que bueno Interioriza mucho Y también Se cierra muy bien Para el tema Del juego ofensivo Si, si Ahí Estamos trabajando Con el profe Como te dije Para contrarrestar Lo que es Defensa y Justicia Creo que estamos Planeando las cosas De la mejor manera Para hacer las cosas bien Y puede sacar Este punto acá En campo Que es importante Cristian ¿Cómo te sentiste En esa posición De juntarte con Villalba Dos volantes de contención Juntos? ¿Cuáles fueron Esas órdenes Para ustedes Cristian? Muy cómodo La verdad Como todo el mundo sabe Lo que corre Villalba Lo que corre yo Bueno Creo que nos ayudamos Mutualmente Y es importante eso Cristian Quizás hoy En esta oportunidad Melec está presentando Muchas bajas ¿Eso puede permarmar Un poco Para lo que tiene que ver Este arranque Del torneo Y también Para lo que va a ser La Copa Subamericana? Nosotros estamos concentrados En nosotros Bueno Lamentablemente Llegan las lesiones Otra vez Pero bueno Espero a los compañeros Se recuperen De la mejor manera Y nosotros Seguimos con la misma Racha que estamos ahorita Cristian ¿Se siente este cambio físico Que están trabajando Con el nuevo entrenador? Estas disposiciones nuevas En el tema físico ¿Cómo lo notan ustedes? Sí, sí Creo que se nota En el campo de juego Creo que después Vamos a terminar corriendo Con el dejante Desde el partido Bueno Bueno Estaba entonces Cristian Valencia Hablando el día de hoy Para los medios de prensa En horas de la mañana Fuera del Polioportivo Los Amanes Chichí Valencia Que la verdad Es un elemento Que tiene mucho despliegue En la mitad de la cancha Trata de ser rápido Al rato de la hora Pero a la vez Siendo muy rápido Lo que tiene que mejorar Un poco Valencia Con el tiempo Cristian Valencia El hecho de ser Todo el tiempo vehemente Controlar esa Esa sobredimensión Al rato de la hora De la disputa De la pelota No siempre Hay que graduar Esa Esa fuerza ¿No? No siempre Se entra con todo Hay momentos En los cuales Uno tiene que aguantarse Un poquito Y pues bueno E incluso Para no estar Proclive A tarjetas Amarillas Peor rojas En el transcurso De los partidos Y de forma rápida Ese es el tema Y hay más Valencia Es un chico Que tiene Tiene mucha Mucha confianza En sí mismo Como volante 5 Sabe posicionarse Sabe colocarse Tiene rapidez Tiene buen Buen estado físico Para desarrollarse En gran parte Del partido Y desarrollar Su fútbol En este caso Eso es Cristian Valencia Dice por acá Cada partido Es diferente Ahora que seguimos Avanzando Y alentar el martes A los leones Vamos con todo Sí Eso es de verdad Donilo Saludos también Para Anthony Pérez Abrazo grande Para Anthony Pérez Para Donilo Para todos Para Carlos Ramón Nando Salazar Buen programa Abrazo grande Nando Salazar Que dice Carlos Román Saludos amigos Y melecistas Esperando los refuerzos Para la sudamericana La segunda etapa De Liga Pro Sí van a existir Refuerzos Es más Algo Algo me soplaba Antes de arrancar Antes de arrancar Este espacio Del día de hoy Que por cierto Que por cierto De aquí en más Todas las noches Estaremos a esta hora A esta hora En esta señal Así que suscríbase En esta señal Del Astillero S Por favor Suscríbase a la cuenta Del Astillero S Con esta nueva propuesta De noche De noche Franja nocturna De Emelec El papá De Guayaquil Seguimos hablando De nuestro Emelec Con nombres diferentes Pero igual En las tardes Con azul de corazón Y acá en las noches Con Emelec El papá de Guayaquil Así que ese es Cristian Valencia En lo que respecta A su desempeño Que le ha agradado Le ha gustado Porque al principio No es que no le gustaba Pero Tenía que convencer Un poco más Darle más seguridad En lo que respecta A su desempeño Al DT Hernán Torres Lo ha conseguido Lo ha logrado Es más El día de hoy Lo manifestó Hernán Torres Que pues bueno Le ha gustado mucho El desempeño De Cristian Valencia Y de Carlos Villalba De los dos Y como tal Ha dicho Hernán Torres No le hace falta El hecho de que De que venga otro volante 5 No así volante 8 Volante 8 Es lo que me comentan Si va a llegar Va a llegar un delantero También Pero no así volante 5 Porque es verdad O sea Ya tenemos a dos prospectos Cristian Valencia Y en este caso Carlos Villalba Y creo yo Que en ese aspecto Estamos bien Bien constituidos Por ese lado Por esa zona De la cancha De volante 5 Y creo yo Que los muchachos Hasta ahora Y es más Sorpresa para todos Hasta para mí mismo El hecho de Carlos Villalba Que ha sorprendido A todos Ha dejado con la boca Cerrada mucho Yo sé entre esas La mía Lo reconozco Que pedía la salida Que pedía la salida De Carlos Villalba Para la segunda fase Nadie dice que ahora Villalba es Es Gattuso O es bueno Ejido Arevalo No para nada Pero Carlos Villalba Le ha metido Mucha confianza Mucha garra En sí mismo Mucho despliegue Mucha entrega Que es lo que yo Siempre pido En este caso Para los jugadores De Melec Y eso Lo que ha estado Yo lo decía En la mañana Perdón En la tarde Del día de hoy Carlos Villalba Puede perder Incluso en los duelos Hablando en el aspecto físico Se puede encontrar Con otros elementos Que son más altos que él O más corpulentos que él Pero Carlos Villalba Las corre todas Las pelea todas Va el choque Pase lo que pase En base a velocidad Y en base a entrega Está ahí Jodiéndote la vida Mordiéndote la marca Te fastidia En cada jugada Y eso es lo que está Haciendo de bueno Carlos Villalba Que repito Puede perder En el hombre Contra hombre En el hombro Contra hombre En este caso Físicamente hablando Pero el hombre Va con todo Y la verdad Que eso es digno De ponderar Así que Bien dicho en este caso Aparte de Hernán Torres El día de hoy Que no nos hace falta Yo estaba convencido De eso hace mucho tiempo Otro volante 5 Pero si Un volante 8 Si un delantero Por ahí No sé Que tanto Se pueda traer Otro Otro volante Por fuera Habrá que ver Pero bueno Ah Me estaba mencionando Eso les iba a decir Mañana me cuentan Que habrá Una gran bomba Del cuadro millonario Atención Hinchas azules Póngase 11 Chinex Y música Perdón Este Fotos del bombillo Siempre pantalla Dividida Así que póngase Pira Que usted ya sabe El tema chino No me deja así Nomás Tranquilo Me cuentan Que mañana Habrá una bomba Por parte Del cuadro millonario Emelec Si ustedes se dan cuenta Emelec En las últimas O en las últimas Dos semanas No se ha informado Casi nada No se ha filtrado Más que informado No se ha filtrado Casi nada Porque según la idea De la actual directiva Es el hecho de que Bueno No comparto mucho En aquello Pero Ciertas informaciones Que a veces Lanza la prensa A veces por esas informaciones Que lanza la prensa En ese caso Como prensa Pues formo parte Suele producto De aquello Trastocarse Ciertas negociaciones O futuras negociaciones No comparto Tanto eso Pero bueno Si ustedes se dan cuenta No ha existido Tanta filtración En las últimas Dos O tres semanas Emelec Está trabajando Para esta semana Que es la última Recordemos que el libro De fichaje Se cierra El 1 de agosto Saludos para Leo Bravo Leo Bravo Saludos hermanito Siempre bacán Gracias mi pana Leo Recordemos que el 1 de agosto O sea Próximo martes Se cierra el libro De fichajes Y el Imelec Tiene todavía Tres Cuatro días Pongámosle Para cerrar Los últimos fichajes Dos o tres Por ahí No creo que más En cantidad Para la segunda fase Y mañana repito Hinchas azules Atento al espacio Azul de corazón Mío En horas de la tarde Dos de la tarde Luego en la noche Mío también Pero A través de la señal Del astillero ese Este que ustedes ven en pantalla Emelec El papá de Guayaquil Atento porque me cuentan Mañana que el Emelec Va a dar una bomba En lo que respecta A fichajes ¿Qué será? ¿Se anunciará Los dos o tres de golpe? ¿O se anunciará A un elemento Que nadie Lo tenía en carpeta Ni yo tampoco Lo conozco Sinceramente Pero bueno Ya eso ya será El día de mañana Que lo único Que me dijeron El día de hoy Antes de arrancar Hace pocos minutos Este espacio De Emelec El papá de Guayaquil Me dijeron Luis Miguel Mañana hay una bomba Así que ¿Cuál será? No lo sé Pero bueno Esas son imágenes El día de hoy Mis estimados Hinchas azules De Emelec El papá de Guayaquil Le vendré No el día de hoy Polideportivo Los amanes Pensando En el duelo Ante defensa y justicia Próxima semana Día martes Que hay que llenar El capo El sí o sí Con todo Le tengo una fe Bárbara a este equipo ¿Ah? Muchos emelecistas Están diciendo No que nos van a golear No que Sí El partido es complicado Es difícil Pero Bueno La pelea es peleando Y yo confío mucho No sé por qué Pero confío mucho En este equipo Siento mucha más confianza Que en épocas anteriores O que en los últimos Dos años Pongámosle Y la verdad que No sé Yo creo que puede dar Muchas sorpresas Este Emelec De la mano de Torres En la presente Copa Sudamericana Esto fue Imágenes de entrenamiento El día de hoy Dice por acá Jersey City Es azul Por supuesto El martes se gana Con garra y fútbol Dice Don Nilo Saludos Vamos con los precios De las entradas Mi estimado Chinex Precio de las entradas A ver Aquí es otro mambo Aquí es otro mambo Otro mambo Porque seguro Van a criticar mucho Por el precio De las entradas Pero bueno Este primero Es una preventa Para lo que es Los socios En este caso Y luego será Para el público En general Pero ya desde mañana Sale la preventa Ahí está Si la agrandas un poquito Mi estimado Chinex Bien Esto es una preventa Para los socios Primero Que sale el día de mañana Para el duelo Ante defensa y justicia Día Día martes próximo General Piemontúfar Está A 15 Dólares Y general Avenida Quito 20 Dólares Ay Ay Aquí viene Aquí viene Otro mambo Y de seguro Uno Más Más de uno Va a saltar Pero bueno A ver Yo he estado Muy consciente De que De que Al equipo Hay que apoyarlo Que no nos quejemos Tanto en lo que Respecta a los precios Y es más En el partido Anterior Que fue antes Porte Cristal Si mal no recuerdo La general Estaba a 10 dólares Y yo les decía A ver Pero son 10 dólares Hinchas azules Si Hoy en día Nuestra economía Nuestra La de todos Está complicada Muy complicada Y bueno Comprendo Pero Ya O sea Hay que apoyar al equipo Dejemos un lado El hecho de que son 10 dólares Dejemos un lado El hecho de la hora Del partido Dejemos un lado eso Vamos a apoyar al equipo Que igual 10 latas al rato De la hora No es que es poca cosa Para la economía De gran parte De la ciudadanía Y más que todo Los hinchas azules Pero Es un precio Que de vez en cuando Por el equipo Para apoyar al equipo Económicamente No es mala idea Tampoco Pero ahora Ante defensa y justicia 15 latas La general Pion Montufar Y la general Avenida Quito 20 dólares Si me parece Ya un poco exagerado Con todo el cariño Lo digo Me parece ya Un poco exagerado Yo creo que hubiese quedado A 10 latas O 10 dólares La general O las generales Pienso que hubiese estado Fabuloso Pero bueno Acá está 15 dólares Y 20 También la general Avenida Quito Y la verdad que Si Por más de que yo les pida Apoya a la hinchada Y todo Pero general Avenida Quito 20 latas Y ya creo que me parece Un poco exagerado Con todo el cariño Lo digo Igual yo pido Que el otro martes Se replete el estadio Así como estaba Casi en un 80% Abarrotado Ante esporte cristal Bueno El otro martes Hay que ir Con todo Nuestra obligación Es ir al estadio Pero Como repito Manuel Andino Abrazo grande Manuel Dice Emerec debe de jugar 4-2-3-1 Y la pelea Es peleando Con más optimismo Y con más ganas Si hay que meterle Mucha ficha Eso es lo más importante Anthony Pérez ¿Qué pasó con Gemma y yo Villamos con eso? Entonces repito Pero 20 latas La general Avenida Quito Eso es un precio Ya para una Bueno Dios quiera Me persino Y sea así Pero ese precio Ya 20 25 Una general 20 latas Es para una final De copa Sudamericana O para una Semifinal De copa Sudamericana Pero para octavos De final No me parece Tanto Pero bueno Dice Anthony Pérez Un lateral Tiene que traer Y un buen 8 De emergencia Bueno Perfecto Mi pan delgado azul Pero bueno Ahí están los precios De las entradas 15 dólares Lo que es la General Pío Montúfar La parte alta Y general Avenida Quito 20 latas Dice por acá Hay que llenar Pero hay que tener Hay que estar unidos La hinchada No peleando Sí, eso sí es verdad Anthony Pérez Freddy Figueroa También escribía por ahí Así que saludo Freddy Bueno Son los precios De las entradas Repito Un poco elevados En esta ocasión Porque ya 10 latas Creo que era Algo muy normal Hasta cierto punto Pero 15 o 20 Ya el tema Ya está un poquito elevado Y ese es el problema Pero bueno Bueno Ya si ya queda Todo así Como hasta ahora Va a quedar así Lo que mejor Pueda hacer Como Como dicha azul Es simplemente Decirle a la A la fanaticada Que de todas maneras Hagamos un esfuerzo Sé que igual es Hay que comprender De que es un torneo Internacional Hay que hacer un esfuerzo De vez en cuando Todos estamos unidos Y tenemos que estar unidos Para Para seguir empujando El equipo Quien quita Y sigamos avanzando En esta copa sudamericana Todo es posible Si en estos momentos Hasta los mismos Emelesistas Ciertos Emelesistas No dan mucha esperanza Por el equipo Para seguir avanzando Bueno Todo puede pasar también Y quien quita Y seguimos avanzando En cambio Así que todo puede suceder Pero bueno Hay que ver Qué es lo que pasa Somos presos en las entradas A ver A ver A ver A ver Vamos a escuchar Alnán Torres Que habló sobre Jaime Ayoví Que hasta ahora Extraoficial Extraoficial Dice por acá No va a ir la gente Porque está muy cara La entrada Si en esta ocasión Repito Si está un poquito elevado Pero Pero bueno Mi pana Freddy Si se mantiene todo esto Yo lo que mejor puedo hacer Es simplemente decirle a la gente Hagamos un esfuerzo Sé que es complicado Pero bueno Pero bueno Si se puede hacer el esfuerzo Hagamos eso Y alentar al equipo Que es lo que mejor podemos hacer Pero bueno Ojalá que la hinchada Lo pueda comprender Está elevado Sí Pero Hay que llenar el estadio La próxima semana A ver Antes de pasar al tema Jaime Ayoví Vamos a vender ¿Te parece Este Chino? ¿Por qué? Porque Yo le invito a usted Hinchazul A ir a Moll El Fortín Vamos con Moll El Fortín Sí señor Un centro comercial Que tiene de todo Artículos para tu familia Locales para que tú compres Para temas de salud Tema familiar Pagos de servicio Comida Y todo por demás Hay mucha seguridad Un ambiente acogedor Bueno Fabuloso Sin duda Moll El Fortín Que de paso Que de paso Por tus compras Moll El Fortín Te premia Constantemente Con promociones Descuentos Y todo por demás Muchas promociones Y descuentos Y todo por demás Con todas tus compras Patio de comidas Para que después De comprar Lo que tú desees Vas al patio de comidas Que hay muchos locales De buena De buena comida Vayas Y con tu familia Con tus seres queridos Con la persona Que más quieras Pases un momento Agradable Con Moll El Fortín Porque Moll El Fortín Centro comercial Te conviene Bien Vamos a ver Hernán Torres Sobre lo que dijo Sobre Jaime Le da el visto bueno Hasta ahora Extraoficial Jaime Se mantiene Como jugador De Melee ¿Qué pasa? El tema Jaime Ayoví Está solamente Por destrabarse En el aspecto En el aspecto De él Con su club En Turquía Recordemos que Jaime Ayoví Tiene contrato Con su equipo De Turquía Hasta mediados Del próximo año Entonces Faltan pequeños detalles Pero está todo avanzado En lo que respecta Arreglo económico Entre Melee Y Jaime Ayoví La predisposición Y las ganas están A Llobí Había avanzado Ya mucho Con lo que respecta A su arreglo Con su club Todavía A nivel contractual En Turquía Y pues la verdad Que está todo Para darse Ahora Dice por acá MM Saludos Si está algo caro Si está algo caro Pero hay que apoyar Al club Si es verdad Así ayudamos A que puedan contratar Paden el billete De los muchachos Eso es el hincha De un grande Eso si es verdad Eso si es verdad Está un poco cara La entrada No puedo tampoco Ya apartarme del tema Ya 15 20 latas Está Está un poco apartado El tema Y está un poco caro Pero Hay que apoyar De todos modos Piden jugadores Y están que Yo sé que acá Bueno Está bien Así son muchos Pero bueno Es que también Repito No me aparto Esta vez Está un poquito elevado Pero bueno Eso es con lo que respecta Jaime Ayoví Pero Hasta ahora Está un 90% Todavía Está en el MLE Eso ya está Casi casi confirmado Y va a ser El goleador Del cuadro millonario ¿Qué ha dicho Elan Torres al respecto? Vamos a escucharlo Sobre Jaime Ayoví Hablado El DT Cafetero Vamos Y de lo que esperamos De él ¿Y de su óptica Como entrenador ¿Qué le parece A Jaime Ayoví? Bueno En su capacidad Ha sido Que históricamente Ha sido un goleador Tengo la capacidad De que es un gran profesional Trabaja Se entrena Es un gran Profesional En el fútbol Y siempre digo Para el fútbol No hay edad Si es muy joven Y tiene el carter Para hacerlo Jugará Y si es muy mayor Y está en un buen momento Jugará Así que es eso En el momento Que el jugador Profesor Se menciona mucho Ahí está Jaime Ayoví Que bueno No toma mucha atención El hecho de la edad Hernán Torres Sí, sí Ya lo he dicho Hasta el cansancio No voy a arredondar En lo mismo 35 años Jaime Ayoví Jaime Ayoví Es un elemento Que sin duda Va a brindar Muchas cualidades Eso es lo que yo voy Porque muchas personas Se encierran En que Jaime Ayoví 35 años Que ya está viejo Que Jaime Ayoví No ha tenido Un último Pasado Los últimos dos años Tan buenos No viene marcando goles Y todo eso Pero también veamos El hecho de las cosas positivas Jaime Ayoví Es un elemento Es un elemento Que si bien Por el pasar de la edad Obviamente va perdiendo En el aspecto De velocidad Pero Jaime Ayoví Es un elemento Que de todas maneras Si bien Pierde velocidad Pero con el paso De los años Foto de Jaime Ayoví Chino Pero con el paso De los años Este En base a su experiencia Gana El mejor Posicionamiento Gana En mejor Posicionamiento En saber correr Mejor la cancha Y eso le expliqué El día de ayer Mucho más Así que Gana mucho más En eso En ser más técnico En proteger mejor La pelota En conectarse mejor Con los volantes En este caso Que sin duda Van a ser Sus abastecedores Como Demony García Y Emíder Bolaños Y también Sosa Por derecha Cuando esté el chamo Sosa Así que yo creo Que si bien Producto del aspecto Físico El ser humano Va perdiendo velocidad Año tras año Eso es natural Y eso es lógico Jaime Ayoví No es la excepción Pero Va ganando Mejor posicionamiento Es un elemento Que es muy técnico Muy técnico Es bien difícil Que quede Jaime Ayoví Fuera de juego Sabe correr En este caso En la línea Defensiva Rival Tiene juego aéreo Yo diría Que no O no le encasillaría Jaime Ayoví Como un delantero Netamente de área O por fuera Es muy polifuncional Y es muy indescifrable Por momentos Está trabajando Dentro del área Por momentos Pivotea Sale de la misma Se conecta Con los volantes Bueno Es una Una diversidad Que tiene en su fútbol Jaime Ayoví Y aparte Que tiene Poder de definición Porque si hay algo Que también Es muy rescatable De Jaime Ayoví Es que tiene Poder De definición Así que En un alto porcentaje Tiene una Una gran eficiencia Para definir Jaime Ayoví Tiene buena estampa En el choque En el aspecto físico No va a perder Porque es un elemento Delantero alto Corpulento Así que yo creo Que más allá De enfocarnos En el aspecto Los aspectos Negativos También hay que Enfocarnos En lo que respecta Al aspecto positivo Los aspectos positivos Y Jaime Ayoví La verdad que Tiene muchas Cualidades Interesantes Fernando Sigüenza Saludos Hasta Pasaje Saludos Pasaje Pasaje Es azul Maestro Fernando Sigüenza Dice por acá Freddy En los ensayos ¿Quién ha ocupado El puesto De Miller Bolanos? Bueno Ha estado Alternando Tanto Chamba Como Zapata Más Ha estado Zapata Torres Creo que va a echar Mano de Alexi Zapata Para que esté En la parte de arriba Con el Cuco Angulo Que es el que va Para Copa Sudamericana Recordemos que Cuco Angulo Está suspendido Para el arranque Del torneo local No así Para Copa Sudamericana Así que el Cuco Angulo Va a estar Disponible Para lo que será La Copa Sudamericana Próxima semana Gol Latino Dice Sosa es malo Y decían Que es crack Yo no creo Que sea malo Pero bueno Respeta igual Tu opinión Gol Gol Latino Si fuese así No estaría aquí Además sería Titular indiscutible Bueno es que Tantos elementos Que hoy en día No tienen Tanta prensa Que no son conocidos Y sin embargo Son tremendos jugadores Eso no es una Determinante Tanto Gol Latino Pero bueno Dice por acá Una bomba sería Yoshimar Yotun Tipo así No jugadores del montón Yoshimar Yotun Por ejemplo Es un tremendo jugador Tremendo jugador Selección peruana Acá lo demostró En el Capo Y más que todo Es un volante Volante completísimo En la mitad de la cancha Pero que Que trabaja por toda La mitad de la cancha En sí Pero bueno Ojalá que sea algo así Pues no Juan Mora Luis Miguel Juan Mora Luis Miguel ¿Cuál es la sorpresa Para mañana? No Ni yo la sé Le soy muy sincero Ni yo la sé Ni yo la sé Pero bueno Hay que ver Qué sucede ¿No? Hablemos de fútbol Con Oliver Dice Y si llegan Dice Y si llegan Si jugará Contra defensa y justicia No Pero si estará En fe en Dios Tengamos fe A que le tenga Una fe Este equipo Bárbara Podrá ser Para cuartos De final De Copa Sudamericana Y el arranque El torneo local Segunda etapa Repito Para los que recién Están llegando Mañana me dicen Que va a haber una bomba Del Emelec Antes de arrancar Este espacio Del día de hoy Emelec El papá de Guayaquil Grabe es este nombre En horas de la tarde Yo estoy con Emelec Con azul de corazón Y acá en la noche Estoy con Emelec El papá de Guayaquil A través de la señal En la que estamos Ahorita en YouTube En la señal De el astillero Ese Mañana hay una bomba No sé Cuál será Bueno Aunque yo voy a poner Un tema ya mismo No sé si sea eso Pero bueno Dice por acá MMB Bueno La Yuya La Yuya Es un buen jugador Si tiene Quien le ponga Él resuelve Yo le tengo fe Pero no me molesta Agustín Ya voy con eso El que lleve El que llegue Debe tener el apoyo Total de la luchada Por supuesto Jaime Llovy Muchos ya piensan A ver Jaime Llovy Según el pensamiento De muchos Ya debe estar Retirado del fútbol Si hablamos De Ayrton Preciado Muchos hablan De Ayrton Que el aspecto físico Y todo por demás Para muchos Poco más Y Ayrton Preciado Debe estar ya retirado Del fútbol Porque ya no se va A recuperar nunca más Entonces por favor Pero bueno Chino Cado Levé La sorpresa para mañana Es Jefferson Montero No No, no, no Tampoco así No creo Jefferson Montero ya pasó Hace tiempo su tren No creo la verdad No, no Por ahí no va la cosa Yo les dije algo más Pero la verdad que no Ni yo sé Sinceramente Porque hasta yo Me merendé Porque estamos en la noche Me merendé con eso Antes de arrancar Este espacio Entrando Entrando aquí A Emelec El papá de Guayaquil Y me decía Luis Miguel Me acaban de anunciar Nos acaban de anunciar Por interno De Emelec Nuestro informante Que tú lo conoces Dice Luis Miguel Mañana va a haber Una bomba No sé quién será Pero bueno Don Miguel Ortiz ¿Se queda o se va De este año? Entonces eso Con Jaime Ellovi Extraoficial Jaime Ellovi Es nuevo delantero Del cuadro millonario Así que Toda la suerte Del mundo para él Es más No solamente yo Lo ha mencionado Por ejemplo El colega De gran experiencia Hace rato Incluso lo ha mencionado Roberto Bonafon Que también lo ha Mencionado a través De sus redes Jaime Ellovi Ya ha llegado A un acuerdo Con El hijo Carlos Víctor Morales También lo dijo Así que no solamente yo Por si acaso Pero bueno Es una información Que ya va rodando Por todo el medio O por toda la gente De prensa En gran parte Y así que Jaime Ellovi Es el nuevo delantero Del cuadro millonario Que faltan ciertos detalles De Ellovi Con su club Allá en Turquía Eso es otra cosa Pero Jaime Ellovi Este llegará Al cuadro millonario Ya les he nombrado Muchas cualidades Así que Todo el apoyo Para Jaime Ellovi Y como yo le decía En la tarde Lo que más Lo que más se resalta Más allá Más allá De que sea rápido Que sea técnico Que la pueda bajar Que tenga poder De goleo Todo lo que tú quieras Es el hecho Que Jaime Ellovi Quiere Y tiene la predisposición Del caso Todas las ganas Del caso Para triunfar En el cuadro millonario Más allá De que sea melecista Más allá De que sea su equipo Es el hecho Que Jaime Ellovi Tiene todas las ganas Parece un niño De 15 años Tiene todo el deseo De querer triunfar En el MLE Y eso Es lo más importante Al rato de la hora Las ganas El ímpetu La garra Para triunfar En un equipo Hablando de Jaime Ellovi Con MLE Dice por acá Luis Sánchez Abrazo Luis Sánchez Me gustaría Agustín Y Yoshimar Yotun Wow Más que todo Por Yoshimar Yotun Pero bueno Ojo Están mencionando ustedes Yoshimar Yotun No he No he Manifestado Que MLE Estaría Tras los pasos De Yoshimar No creo Porque Yoshimar Yotun Es un elemento Muy caro Así que hoy en día El MLE No No Dice Yoshé Mañana señores Se llevan al menos Malo de Barcelona ¿Será ese Será esa la bomba? Bueno Yo ya les voy a explicar Algo Yo ya les voy a explicar Algo No está tan descabellado El tema El tema Si ustedes se dan cuenta ¿Y sabe qué? Cerramos el tema Jaime Ellovi Chino Vamos Póngase Póngase en once Mi estimada Hinchada azul Porque el tema De refuerzos Está candente El tema De refuerzos Está pero ahí La gente Está que se come Las uñas Que ya quieren Los refuerzos Y todo por demás Bueno Jaime Ellovi es uno de ellos A ver Vamos con el tema Agustín Rodríguez Vamos con el tema Agustín Rodríguez Imágenes de Agustín Tim Rodríguez Mi estimado Chino A ver Me están informando Que mañana Hay una bomba Por acá me comentan Camisetazo El tema Si ustedes se dan cuenta Hinchas azules Que están conectados A esta hora No está tan descabellado A ver El jugador Está aquí Punto número uno Agustín Rodríguez Es un elemento Que ya conoce El medio Punto número dos Primero que ya está aquí Segundo que Por obvias razones Conoce el medio Si bien No le ha ido bien En el primer semestre Y te quiero leer Hinchas azules ¿Qué te parecería? A ver Hasta ahora No estoy diciendo Que el MLE Al menos yo No estoy informado De que aparentemente El MLE Estaría tras los pasos De este jugador Agustín Rodríguez Pero ustedes saben Que todo se puede resolver En cuestión de horas Muchas veces No días Hay cosas que demoran En días O en semanas Pero hay otros temas Que suelen darse Y suelen resolverse En cuestión de horas Así que Yo no sé Si estén ahora Tratando el tema Pero de lo que yo estoy Informado No hay nada Yo traigo esto Como opinión Como opinión Pero Capaz No lo sé Ahora Agustín Rodríguez Está en el país Punto número dos Agustín Rodríguez Es un elemento Que conoce el medio Punto número tres Agustín Rodríguez Hay que decirlo Si me preguntan Luis Miguel ¿Qué te parecería Como opinión Nada más Que arriba Le melega Este jugador Yo les digo La verdad Hinchas azules No vería Para nada Con malos ojos Es interesante No voy a decir Que wow Mele rompe el molde Que mele No Tampoco así Pero Suena interesante Interesante Prometedor No me desagradaría El hecho de que llegue Agustín Rodríguez ¿Por qué? Porque es un elemento Que en lo poco Que jugó Con los que sabemos Demostró que es un delantero Aguerrido A ver Yo voy a ser muy serio En esto Ustedes saben Que la broma Es una cosa Pero La mofa La joda Y todo por demás Pero el aspecto Más serio Cuando es serio Es serio Ustedes recordarán Cuando estaba acá Jonathan Alves Que más allá De que jugó Con Liga Y después pasó Con los que sabemos Y que sí Que por ahí Existe una rivalidad Cierta rivalidad Con nosotros Por parte de Jonathan Alves Pero por ejemplo Hablando serio Jonathan Alves Era un tremendo Delantero Más allá De que haya jugado Con las pavas Y todo Jonathan Alves Era un tremendo Delantero A mí me gustaba Como jugaba Jonathan Alves ¿Y por qué Lo traigo a colación A Jonathan Alves? Porque me parece Que en características Agustín Rodríguez Tiene mucha similitud Con lo que era Jonathan Alves Entrador Aguerrido Potente Tiene velocidad Este Agustín Rodríguez Tiene velocidad Va a la disputa De la pelota Ante cualquier marca Tiene buen aspecto físico Tiene buena estampa Me hacía mucho recuerdo A Jonathan Alves Por eso Que lo traigo a colación Acá En esta Conversación U opinión Así que Es un buen elemento Este Agustín Rodríguez No es malo Como muchos lo pueden ver Que no le haya Ido bien Obviamente En Barcelona Es otra cosa Pero porque no le fue bien De hecho Ya está fuera De lo que se ha informado Está fuera del cuadro De las pavas Pero No es un mal elemento Así que Quien quita De Agustín Rodríguez Puede hacer Esa sorpresa Para mañana Me decían Puede ser Gaibor No sé Qué tanto La verdad En Belé También le hace falta Un volante Ocho Ah A ver Sobre Agustín Rodríguez Dije Está en el país Conoce el medio Tiene cualidades Como delantero Rápido Potente Encarador Tiene cierto poder Poder de definición Le hace falta Más recorrido Sí A veces Más seguridad En sí mismo Probablemente Pero De todas maneras El hombre va a todas Al rato de la hora Agustín Rodríguez Tiene condiciones interesantes Y otra cosa más Ojo No estoy desmereciendo Al jugador Por nada Pero Yo no creo que Agustín Rodríguez Hoy en día Cueste demasiada Plata Yo les pregunto a ustedes Hinchas azules Agustín Rodríguez No es un elemento caro O sea No, no, no No es un delantero caro Sinceramente Y al yo decir Que no es un elemento caro Va acorde Para bien o para mal A lo que es La economía del MLE Que lamentablemente La economía del MLE No es buena No es Amplia No hay mucho Material económico Lamentablemente En el MLE Ojo No estoy diciendo Que el MLE Ahora va a contratar Jugadores baratitos Insignificantes No, porque Con todo respeto Para Agustín Yo no creo que Agustín Yo no considero Que Agustín Sea significante Para nada Estoy diciendo Que es un elemento Interesante Que no sea caro Es otra cosa Pero yo no estoy diciendo Al menos para mí Agustín Rodríguez No es insignificante Es un elemento Que tiene muy buenas Y podría estar rindiendo En el cuadro millonario Así que Es un elemento Que por ahora Agustín Rodríguez Va acorde También al aspecto Económico Del MLE Así que He dado Cuatro puntos De los cuales Si me dijeron Al arranque De este espacio Luis Miguel Mañana hay una bomba Será Agustín Rodríguez Y yo aquí He analizado He desarrollado Y tiene Tiene hasta Ciertos puntos Pie y cabeza Lo de Agustín Rodríguez Pero bueno Sería buen fichaje Agustín Rodríguez Fernando Sigüenza Quiero leerlos Sobre Agustín Rodríguez ¿Qué les parecería? Hinchas azules ¿Les parecería Un buen fichaje? Bueno Esto es como opinión Buen delantero Dice Don A Saludos Don A Buen delantero No estoy diciendo Hasta ahora Yo les mentiría Yo No estoy enterado De que aparentemente El MLE Estaría Tan los pasos De Agustín Rodríguez No Yo no estoy enterado No puedo yo decir Algo que Del cual yo No he recibido Información Sobre esto Esto yo lo lanzo Acá como opinión Nada más Entonces Eso con Agustín Rodríguez ¿Será por ahí Lo de mañana? Bueno Amanecerá Y veremos Ya estoy hasta Desesperado Yo por allá Que sea jueves Y a ver Que sucede El rato de la hora Con Agustín Rodríguez O los dos ¿Qué les parece Hinchas azules? Jaime Ayodí Y Agustín Rodríguez Tampoco me parecería mal Les digo El hecho de que estén Jaime Yoví Y también Agustín Rodríguez No me parecería Mala idea El hecho de que estén Los dos Así que bueno Veremos el rato De la hora Que se da Si me preguntan Entonces Luis Miguel Pilegui Debería de ir Para la carga Con Agustín Rodríguez Yo les digo Sí Presidente Pilegui Vaya la carga Para Agustín Rodríguez No es mala idea Les digo Dice por acá La fuga de información En Emelé Está matando Las negociaciones No comparto Pero bueno Respeto Igual tu comentario Kilka O Kilka Parece que así se pronuncia Bueno Es algo que no sucedía Con Emelé Eso sí es verdad Tal vez ya estuviese Contratado No pude completar La lectura Pero bueno Allá dice Tal vez ya estuviese El 9 hace rato Ojo Ojo a eso Y lo de Agustín No es para Emelé En cambio Hay mejores en Uruguay Y jóvenes Bueno Agustín es joven No creo que pasa De los 25 años Si me ayuda por ahí Cacao el chino No creo que Agustín Pasa de los 25 años Es joven Pero bueno Igual respeto tu comentario Por si acaso Kilka Así que saludos Juan Mora Sería un buen aporte Dice Pero ya Ya tuviéramos Cuatro centros delanteros Sí Pero Recordemos que Alejandro Cabeza No pasa por un gran nivel Cuco Angulo Hasta ahora Esperamos la mejor versión Del Cuco Angulo 25 años Dice Agustín Rodríguez Cuco Angulo Seguimos esperando La mejor versión de él La que nos mostró En el 2017 Todavía no aparece Entonces en teoría Si nos fijamos Hinchas Azules En el aspecto futbolístico No en el aspecto físico Porque Obviamente están ahí Están presentes No son fantasmas Pero en el aspecto Ya de rendimiento No tenemos Sinceramente Delanteros Me da mucha pena Porque yo confío En Alejandro Cabeza Siempre he confiado Y si confío En Alejandro Cabeza Mucho más En el Cuco Angulo Todavía Pero lamentablemente No lo han visto No lo han visto Los dos Pero bueno Dice por acá Byron G Otra cosa Ciertos hinchas Que se quejan Que traigan refuerzos Pero no van al estadio Y esa clase de gente No son hinchas Sino no veleros Y es verdad Y es verdad Eso yo A ver E incluso Para los que han estado Enganchados Eh No Mejor llévatelos tú Pero bueno Este Para los que han estado Enganchados Desde el arranque De esta programación El día de hoy MLE El papá de Guayaquil Dice La bomba es que regresa El bigotón Porque se arrepintió ¿Cuál es el bigotón? No sé cuál es el bigotón Pero bueno Ajá Bueno Este ¿Qué les estaba diciendo? Ah ya Puse el precio De las entradas Que creo que están Un poco elevados Porque están a 15 Y 20 en lata La general Pero más allá de eso Al rato de la hora Siempre voy a decir Vayan al estadio Este martes que viene Tenemos que respetar el Capwell Tiene que estar abarrotado El estadio Así que pónganse pila Hinchazul Giuseppe Piedra Saludos Giuseppe Ahora ¿Será Gaibor? Mañana les tengo yo Mañana les tengo otra bomba Es que lo mencionaron acá Mañana les tengo yo otra bomba De Gaibor Que me enteré hace varios días atrás Así que no se pierdan mañana El espacio en el que estoy De 2 de la tarde En Azul de Corazón Y también este de acá En Horas de la Noche No se pierdan mañana Azul de Corazón 2 de la tarde Porque mañana contaré algo De Gaibor Mañana contaré algo De Gaibor ¿Será la bomba Fernando Gaibor? Chus Sería fabuloso A ver Gaibor Que esté de vuelta Agustín Rodríguez Y Jaime Lodí Los tres No me pongo para nada Bravo Les digo Para nada bravo La bomba es Sebastián vuelve No, no creo Sebastián Rodríguez Es muy caro totalmente Aparte que Sebastián Rodríguez A ver Recordemos que Sebastián Rodríguez Lo dijo abiertamente Hace algún tiempo atrás Él Según él No confiaba No le llenaba Las expectativas El proyecto de Pilegui Así que Sebastián Rodríguez Por ende No se lleva tan bien Con José Pilegui Entonces Por ningún motivo Aparte por costo Por costo Me le repito No tiene muchas posibilidades Económicas Ese es el tema Pero bueno Paciencia Ya llegará el jueves Que es mañana Y ya nos enteraremos Del tema De cuál es la bomba Pero eso es lo que me manifestaron Antes de ingresar Y ojo El tema de Agustín Rodríguez Aquí lo he desmenuzado Poco a poco He dado cuatro o cinco Pasos De los cuales No es tan Tan descabellado Tiene al rato De la hora Si ustedes se dan cuenta Pies y cabeza El hecho de que Puede hacer Que Agustín Rodríguez Sea por qué no Una sorpresa Para el MLE Y se dé un camisetazo Pero bueno Veremos qué pasa A ver Eso es Agustín Rodríguez La mayoría Creo que va a estar De acuerdo En el supuesto Caso que Agustín Puede hacer Tomado en cuenta Por parte del MLE Así que bueno Don A Puede ser Ayrton Preciado También Podría ser Ayrton Preciado La bomba Quien quita Habrá que ver El día de mañana Atentos a mi espacio Mañana Dos de la tarde Que mañana Van a ver Más novedades Que vuelva Zuneo Decía Javier Moreno Saludos Javier Abrazo grande Para ti Para todos Que vuelva Gaivor Si yo por mi lado También Con los brazos abiertos Que vuelva Fernando Gaivor Que es un tremendo volante También La verdad que Que vuelva hace rato Pero bueno Eso como tal Con Agustín Rodríguez Repito Noventa por ciento Jaime Yoví Nuevo delantero Del MLE Agustín Rodríguez No estoy diciendo Que MLE Lo está tentando Hasta ahora Que yo sepa No Pero No es descabellado Pensar De que el MLE Pueda Pueda estar Bajo los Pueda ser O pueda estar Tras los pasos De Agustín Rodríguez El día de mañana Diego Choes Se traerá Un volante ocho Si Esa es la intención Diego Choes La prioridad Traer un volante ocho Y un delantero Podrían ser Tres refuerzos Y no dos Bueno Veremos que pasa Eso va Agustín Rodríguez Vamos con otra bomba Vamos Chino Bomba con Alejandro Cabeza Vamos con Alejandro Cabeza ¿Qué es lo que pasa Con Alejandro Cabeza? A ver Pero Luis Miguel No vas a decir Que está lesionado Si ya se sabe No seas mufa Luis Miguel No, no, no No voy a decir eso Tranquilo Tranquilo A ver Alejandro Cabeza Última hora Última hora Última hora Está bien Vamos con Alejandro Cabeza ¿Qué pasa? A ver El tema Alejandro Cabeza Señores De última hora Se mantiene La posibilidad De que Alejandro Cabeza Vaya al fútbol Internacional Renace Esa posibilidad De que Alejandro Cabeza Salga Al fútbol Internacional Y en específico Aparentemente Habría una oferta Del fútbol De Rusia Así que Atento con eso Giuseppe Piedra Por Agustín Prefiero a Sifuente Lo que pasa Es que el AUKAS No lo va a aflojar Ese es el tema Pero bueno A ver Alejandro Cabeza Alejandro Cabeza Podría salir Al fútbol De Rusia Eso Se ha Retomado El tema Así que Aparentemente Saludos Para la gente De Melec Fuerza Garra y corazón Abrazo grande Hermano Está bien Que se vaya a cabeza Dice Bueno ¿Estás en vivo? Sí, esto es en vivo Son las Casi 10 de la noche Así que estamos en vivo Así que tranquilo Mi estimado Son casi las 10 de la noche A esto restaremos Todos los días A través de En cambio De Melec El papá de Guayaquil A ver Alejandro Cabeza Podría salir Al fútbol De Rusia Se está tratando Ustedes recordarán Que el presidente Pilegui Dijo días atrás Días atrás Alguien le preguntó Hay la posibilidad De que alguien salga Y Pilegui dijo Existe la posibilidad De que ciertos elementos De que existan ofertas Por uno que otro elemento Del exterior Del cuadro millonario Eso lo dijo Pilegui Días atrás Lo de Alejandro Cabeza Se ha reactivado No sé qué equipo Será de Rusia Pero Aparentemente La oferta de allá Del fútbol de Rusia Se ha reactivado Y Podría darse Una sorpresa En las próximas semanas Para que Alejandro Cabeza Salga Al fútbol de Rusia Hace mucho tiempo atrás Alejandro Cabeza Tenía ofertas Del fútbol De la MLS De los Estados Unidos Y también Del fútbol colombiano Eso se cayó Y pues ahora Parece algo de Rusia Así que Alejandro Cabeza Yo la verdad Que tengo una Una pena enorme Porque Yo creo que Alejandro Cabeza No es tan malo Como muchos lo pintan Alejandro Cabeza Es un delantero Que tiene En su forma Porque a ver Hay el delantero Que está Por característica Hay el delantero Que trabaja Por dentro del área Hay otro delantero Que está por fuera Hay un delantero Que son más corpulentos Hay otros delanteros Que son más técnicos Bueno Hay muchas características Pero Alejandro Cabeza Es el típico delantero Corpulento Que va al choque Que no es técnico Eso sí Pero que va al choque Las pelea Se busca por ahí Las maneras De poder Sobresalir Y lo que más Le sobra A Alejandro Cabeza Son ganas Son ganas Pero bueno No se le ha dado Lamentablemente En el MLE Eso es cierto No ha tenido suerte Lamentablemente Alejandro Cabeza Es un delantero Que bueno Yo sí le cifraba Muchas esperanzas Y todavía Confío en él Pero lamentablemente Pues no se le da las cosas Y pues bueno Pero yo no considero Que sea tan malo Tan paupérrimo Tan mediocre Como muchos lo quieren ver Para mí no es eso Alejandro Cabeza Para mí es un delantero Que en su forma En sus características Es un delantero Que puede ayudar mucho El equipo Lo que pasa es que Si él no logra Pulir El hecho de que Él pueda dominar Mejor la pelota Pueda sostener Mejor el esférico Pueda trabajar mejor A las espaldas De la defensa rival Es bien complicado Para él Su funcionamiento Ese es el tema Ese es el problema Entonces Y es por eso Que ha sufrido De aquello En el presente MLE Y por eso es que la gente No Ya no lo quiere O sea Yo apuesto que hago Una encuesta rápida Y Alejandro Cabeza Pues creo que Casi todos los esmeresistas Van a decir que se vaya Entonces Ese es el tema Dice Chino KWB Si se va Cabeza ¿A quién traerían A Barceló? Bueno Barceló no sería Tampoco mala opción Pero No ha sonado Barceló Prefiero Agustín Rodríguez Sinceramente te digo Dice por acá Kilka Cabeza es un pivote Sí Más no un goleador Claro Claro Porque esa es otra Y gracias a este Kilka Eh Esa es otra cosa Cabeza no tiene Un alta Una alta eficiencia Al momento de Mandar la pelota A guardar en el otro arco No tiene No tiene una alta eficiencia Esa es otra Y eso es un pecado capital Para un goleador Que precisamente No sea el goleador Es un alto porcentaje Eso es un pecado Pero capital Y Alejandro Cabeza Tiene que pulirlo A como dé lugar Eh Dice por acá La idea Era que este Ah Que sea un tipo Guido Carrillo Que lamentablemente Era el que Claro No Guido Carrillo Que están estudiantes de La Plata Es pero tremendo Delantero Pues no Aparte de De la estatura Y todo Sabe pivotear Sabe aguantar la pelota Sabe hacer la pausa Una vez que protege el esférico Sabe hacer la pausa Es bien difícil Quitarle la pelota Guido Carrillo Aparte de que baja bien la pelota Sabe proteger Muy bien el esférico Y es por eso que el defensa rival Se le hace casi que imposible Quitarle la pelota Eso le hace falta por montón Alejandro Cabeza Ni punto de cooperación Reina Romero Hace falta un 9 Tipo Luciano Figueroa Si también También la verdad Pero bueno Aparentemente Está la opción de Alejandro Cabeza Del fútbol de Rusia Y lo estarían tentando Y bueno Se daría la sorpresa En las próximas dos semanas Póngale De que Alejandro Cabeza Salga del Emelec Y vaya al fútbol de Rusia No es porque sea malo Dice Sino que se merece Una oportunidad internacional Emelec fuerza Garra y corazón Bueno si se le da a Alejandro Cabeza Bienvenido Sé que le vaya Que le vaya de lo mejor O sea Sé en el Emelec O sea Yo lo he dicho O sea Si le va bien al Emelec Alejandro Cabeza En el Emelec El Emelec Estará bien Pero bueno Él no está bien Lamentablemente ¿No? Dice Jenny Prado Si Emelec se hubiese quedado A ver Si en Emelec se hubiese quedado Sebastián Rodríguez Y Dixon Arroyo Emelec solo fuera Por un delantero Y Emelec fuera Corría Ah Fuera horrendo equipazo Bueno Por Sebastián Rodríguez Si Por Dixon Arroyo No comparto Dixon no creo que sea Un espectacular volante Pero bueno Igual que le vaya Lo mejor a Dixon En el Inter Miami Éxitos para él Dice Polo Necesita un 8 Un 5 Y hasta un 10 Por último Dice Un 5 no creo Ya lo dije Igual Torres Tampoco hace falta Un 5 Un 8 sí Un 10 también Pero un 10 no creo que traigan Pero un 8 Un delantero sí Eso sí Polo Saludos Polo Entonces bueno Alejandro Cabeza Saldría Al fútbol de Rusia Por acá dice Te apuesto que va a Rusia Y allá necesitan Ese biotipo Claro Son del En ese fútbol Son de los gustos De De la De la fisonomía Del biotipo Alejandro Cabeza Así que Ojalá que le vaya bien Si es que será el tema Alejandro Cabeza Que salga Al fútbol de Rusia Porque rematadores En Rusia Hay muchos Sí 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 Bueno Veremos qué pasa entonces Con Alejandro Cabeza Repito Cuco Angulo Dice Javier Moreno Ahora si no viene la Yoya Bienvenido Agustín Rodríguez Sí También También O los dos Yo te digo Javier Para mí los dos La Yoya Y Agustín Rodríguez Mañana No se pierdan El espacio De dos de la tarde Voy a tener Dos Varias novedades Así que tranquilo No se pierdan El espacio Mañana De las dos De la tarde Con Azul de Corazón En los YouTube De Telepremier Y Azul de Corazón Reina Romero Creo que para finalizar El año Falta un lateral izquierdo No comparto Pero bueno Igual respeto mucho Reinita por si acaso Y Aníbal Chalá Es la solución Su cotización está A la baja Bueno Aníbal Chalán Es un elemento importante Un marcador zurdo interesante Pero Yo creo que estamos cubiertos ahí A por montón Brian Carabalí Se ha Se ha llevado el puesto de sobra De marcador zurdo Y si no está Brian Carabalí Está Jackson Rodríguez Así que no creo Pero bueno Alejandro Cabeza entonces Aparentemente Al fútbol de Rusia Agustín Rodríguez No sé si el MLE Haga uso De la opción De él No lo sé Jaime Jovín 90% En MLE Cuco Angulo Va a estar para la Copa Sudamericana Ante Defensa y Justicia Mildred Bolaño Solamente un mes de para Nada más Están por subir Al chico Richard Borja Jr Al equipo de primera El tema Gaibor Mañana les tengo un dato Que me enteré Hace días atrás Bueno Eso como novedades Y resumen De lo que se daba El día de hoy En MLE El papá de Guayaquil Vamos con Model 14 Model 14 Chinex Porque a ver No puedes dejar de ir No puedes dejar de ir A Model 14 Que es un centro comercial Espectacular Mamita querida Porque si quieres seguridad Quieres diversidad Quieres buen ambiente Quieres tener Todo a la mano Para ir a hacer Todo lo que tengas En el aspecto personal Bueno Model 14 Tiene muchos lugares Para comprar Electrodomésticos Tema de salud Millón lugares Para comer Patio de comida Es espectacular Un ambiente Demasiado agradable Model 14 Inmenso Hay seguridad En estas épocas De inseguridad Bueno Model 14 Es todo lo contrario Hay mucha seguridad Así que anda Y de paso En todas tus compras En Model 14 Te ofrecen Muchas promociones Muchos premios Muchos descuentos Así que En todo lo que tú compres Así que Model 14 Te premia Por todos los sentidos Porque Model 14 Model 14 Te conviene Un gran centro comercial Model 14 Te conviene Así que anda Y visita Y pasa un momento Agradable En el centro comercial Model 14 Bueno Ha sido todo por hoy En el espacio De Melec El papá De Guayaquil Ya lo sabes Todas las noches A esta hora Las citas Con nosotros Aquí en el señal De El astillero S Por favor Suscríbete A la cuenta De youtube El astillero S Suscríbete Y que acá Vas a estar informado De En las noches El mejor programa De los emelecistas En Melec El papá De Guayaquil Mañana les tengo Más datos Sobre defensa y justicia Así que tranquilo Para Iva Duval Reina Romero A que hora empieza 9 de la noche Así que Pilas Reina Saludos 9pm Todas las noches 9pm Conmigo Acá en las noches Y en las tardes 2 de la tarde En el mismo lugar De siempre En azul de corazón También Y nada Con el zar Para que regrese Algún trueje Por cabeza No Por ahora no Él está bien En Rusia Me lo comentó En su momento Así que Por ahora no Este Kilka Saludos Abrazo grande Me estoy despidiendo Pasen bien Ya me suscribí Soy Iván Valero Saludos Iván Valero Amigo querido Abrazo grande De Estados Unidos Se suscribió Ya a la cuenta De El Astillero S Así que Todas las noches Y todos Iván y todos 9 de la noche Aquí en MLG El papá de Guayaquil Por la señal De El Astillero S Mañana hay mucho más Feliz noche Dormen bien Viva el MLG Por siempre Y para siempre Mañana hay bomba Dicen Que será No sé Pero mañana Muy expectante Los espero Dos de la tarde En Telepremier Los Youtube Telepremier Y azul de corazón También Dos de la tarde Mañana Pasen bien Chau Hasta mañana Chau La ciudad de Viva Salta de Menek El país Se siente Una vez más Campeón La hinchada Canta Vamos Vamos Emene Dos azules Se llevan Tatuado en la piel La caldera Hoy es fiesta Vamos azules Hay que ser campeón La caldera Hoy late Tú lo amo Bombillo A salir Campeón Y el hogar Todo para la belleza Y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta Compren Mall El Fortín Todo para la familia Y el hogar Todo para la belleza Y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta Del Mall El 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 Hoy late Punte de pie Que va a saltar El campeón M.L.A. Es que tú eres mi vida M.L.A. Sigues haciendo historia M.L.A. Que las estrellas El cielo azul Vamos bombillo A salir Campeón La fiesta Ya lo ve Ya lo ve Los azules Se llevan Tatuado Una vez La cadera Hoy es fiesta Vamos azules Hay que ser campeón Mall El Fortín Todo para la familia Y el hogar Todo para la belleza Y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta Compren Mall El Fortín Todo para la familia Y el hogar Todo para la belleza Y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta Compren Mall El Fortín Todo para la familia Y el hogar Todo para la belleza Y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta Compren Mall El Fortín Todo para la familia Y el hogar Todo para la belleza Y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y el hogar Hoy late Ponte de pie Que va a saltar El campeón Es que tú eres mi vida Es que tú eres mi vida Es que tú eres mi vida Es que tú eres mi vida